12 horas de camino, lo importante es estar aquí, y estar presentes con el equipo. La principal misión que tenemos es conseguir boletos. Hay una cosa que me late y que ya estés dando por un hecho que en semifinales vaya a ser el clásico. Cada puto minuto se me pasa como una hora. ¡Bien Guido! ¡Eres un Dios Guido! Llegando aquí a Monterrey después de 12 horas de camino, camión. Y hay que regresar a los básicos, como viajar en camión. Como lo aventábamos antes a todos los estadios. El glamour y el lujo del avión lo dejamos para otra fecha. Lo importante es estar aquí y estar presentes con el equipo. Durante el viaje que tuve de 12 horas en autobús, la única forma de entretenerme era buscar información ya fuera de la América o de las diversas ligas alrededor del mundo. Así que me metí a OneFootball y ahí estuve siguiendo los resultados de todas las ligas del mundo que me interesan. Y así como la información del Club América que podría haber salido previo al partido contra Tigres. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen la aplicación, es completamente gratis. En estos momentos la principal misión que tenemos en esta parte del viaje se llama conseguir boletos. La táctica para entrar fue entrar antes, porque nos tocaba entrar por la puerta que está en los libres y locos. Se va a entrar antes, cuando todos estuvieran concentrados en el recibimiento que le van a hacer a... Pequeñísimo recibir. Se viene una vuelta difícil, complicada. Más a nuestro stadio. Hay una cosa que me late y me gusta. Aquí ya estés andando por un hecho que... que semifinales vayan a ser, en clasico. A gusto que ya... Todavía no se puede este partido, así que hay que esperar hasta el final. Otras cosas, no me metí al cerco porque ya termina la acción semi campeona. La vuelta a México sale 11, así que hay que correrla. Y otra, que no te has traído si traes la playa de tu equipo, no te venden cerveza. Y creyendo que la violencia nada más es parte de la visita. Y detrás, el puesto de los asistentes, compañeras de directo locales, con los cuantos no toman, no creo que sea la solución. Venga, 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 vamo los cremas, la puta madre, que no lo he estado, no se puede, se puede, chaval. ¡Venga, venga, 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 venga! O sea, venga, venga. Hay un pendejo. Eso, muy bien. Tocadita, tocadita. Ahí. ¿No ves? Buena construcción del juego, muy buena construcción del juego, así tenemos que estar, otra vez Tigre está cubriendo a esperar el juego, esperar el error del ataque Bien, tuya, eso, bien Tuya, 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 jala de Primero, uuuh, que mangas Gol, gol, al juego, gol Bien, carajo, bien Gol El primero, primero Se van a abrir más los espacios, muchísimos más El primero, el segundo Eso, eso ¡Tenido! 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 ¡Gol No mames, no mames, no mames! Bien, bien, bien Eso Ahí Penal Penal Jala, jala Uno más Y a cabrones a jugar Penal Penal Gol Gol Carajo, ven Bien, carajo Gol 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 de Guido, carajo Huevo Otro golecito y cerramos esto Uno más Uno más Y ahora si atacan Ahora si estaba al frente Ahora si abro espacios No nos echemos para atrás No, no nos echemos para atrás No, no nos echemos para atrás Eso, bien Eso, ya, ya, ya Ahí Gol Gol Bien, bien Gol Bien Bien, carajo Bien, carajo Gol 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 Bien, la puta madre Gol Bien Gol Gol Parado 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 Eso Bien Guido Hijo de tu puta madre Mentele huevos Cabrón Creo que estoy más nervioso Que al inicio del partido Un golecito más Aquí cuando dice el compañero Matamos Para echarnos para atrás Saber defender Pero atacar también Está aquí que me llevan Carajo Vamos la puta madre Vamos la puta madre Que me hacemos Venga, crema Vamos, carajo A 45 minutos Pasar Parado No mames Parado Chinga Bien Bien Bien, carajo Bien 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 No mames No mames Es la línea, güey Putas Me echa línea No sé cuánto Vamos Con este Bien Ya güey La línea No mames Vamos A ver Venga, no tenemos que perder la defensa Fuertes atrás, fuertes atrás Seguire a atacar Cada puto minuto se me pasa como una hora Fuera Fuera Tenemos que ser fuertes atrás, chica Fuertes atrás Espéralo, espéralo Parado, parado, parado Tu puta madre Venga el alba, pendejo Además pasa el tiempo Y no, metamos uno Y aseguramos esto Es el peor No mames, presiona Los mismos errores del primer gol Un gol más se le están dos Bien Eso Hazle, nalgón Hazle, nalgón Eso, nalgón Bien, nalgón Anual, papá ¡Nalgón, papá! ¡Mamá! ¡Primero! ¡Penal! 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 ¿Sí? ¿Fue penal? ¡Sí, güey! ¡Ah, no mames! ¡Venga, carajo, venga! ¡Dentro! ¡Bien gol! ¡Bien gol! ¡Bien, carajo! ¡Bien! ¡Bien, carajo! ¡Eso! ¡Otro! Dios, no nos lastimes, Jalino. Ojalá, güey, se levante. ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Era bajo! ¡Bajo! Si se van a contar en la cámara, ¡están abandonando! ¡Sí, me lo voy a decir, güey! ¡Bien, Guido! ¡Eres un dios, Guido! ¡Bajo! ¡Eso! ¡Bajadito! ¡Le quitan la huella! ¡Ya, cabalá! Toca Morelia Morelia Ah gracias Llegamos a la final de una vez Y acá va a lo Y acá va a lo Bien carajo Bien Bien Vamos la crema a la puta madre Bien carajo Si se judo chingada madre No, 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 no Qué partidas, oh Dios mío No me lo podía haber perdido Hubiera sido una grosería para mí perdérmelo 12 horas de venida 12 horas de vuelta Ahorita corrí para alcanzar el camión Llegué a buena hora para tomar el camión de regreso Y un partido como lo dijo el Piojo en la semana Rayando en la perfección Le faltó muy poco Los dos errores en los goles Fueron desatenciones importantes Pero se consiguió el pase Semifinales Ahí estamos Y estoy muy emocionado por eso De verdad quisiera gritarlo Coger Saltar Venía en el metro lleno de De tigrillos Y quería gritarles que habíamos ganado Obviamente no lo hice Estos son los viajes que valen la pena siempre Este tipo de viajes siempre te van a enriquecer el corazón y el agua Más allá Aquí en el aperalbillo Y arriba en la América campeón